Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Actualmente 19 pacientes se encuentran internados por COVID-19 en el Hospital Respiratorio del IPS de Encarnación. La ocupación de camas de cuidados intensivos se mantiene en un 70%. El aumento de casos va a ser indefectiblemente en estos días, sobre todo por las fiestas. Lo que uno siempre busca con todas las recomendaciones es que el riesgo sea lo mínimo posible y que la cantidad de contagios por ende no afecte tanto al tablero de números en cuanto a lo que es localmente. Vemos una tasa de crecimiento en los últimos días de eso. Por suerte en lo que es a nivel hospitalar seguimos con casos, no por suerte en demasía aún. Tenemos 19 internados actualmente por COVID-19. Siempre nuestra UTI está ahí en un rango de ocupación del 70-80%. Hoy tenemos 7 de las 9 camas ocupadas. Algunos pacientes en estado con pronóstico reservado. Hay dos pacientes de ellos con probable paso a la sala clínica médica por su mejoría y en sala de internado siempre también con una ocupación del 40-50%. No llegamos a ese punto aún felizmente. Todos los pacientes que vamos ingresando a la UTI son ya sea de algún ente privado acá en los últimos días. Entonces todavía no tenemos esa consulta por parte de las otras regiones sanitarias y es por ello que nuestra terapia por suerte no está llena aún. Siempre de expectar todavía queda en otra tanda de fiestas que sería la de Año Nuevo. Esperemos que la gente tenga conciencia. Vimos en estos últimos días nuevamente un cierto relajo de la ciudadanía. Mucha gente sin el uso de tapabocas, sin distanciamiento social. Y esas cuestiones que son realmente útiles a la hora de minimizar el contagio que se pueda dar. Se insta a tomar todas las medidas sanitarias teniendo en cuenta que la ciudadanía se está relajando en la capital departamental teniendo en cuenta lo sucedido en el último fin de semana a largo de Navidad.